buenas tardes chicas como están les doy la bienvenida a un nuevo lunes coqueto el día de hoy vamos a estar trabajando algunos diseñitos de navidad que tenemos en nuestras placas hola laura cómo vas mientras se van conectando yo coloco aquí la base de las uñas que vamos a hacer el día de hoy con la jennifer cómo estás bienvenida cómo va todo bueno me alegra mucho laura si llegaron a penitas entonces voy a ir coloreando estas uñitas de color azul vamos a hacer las bases en tonos azules todavía no sé muy bien cuál qué azul les gusta más este de roder o este de yelic hay laura aquí estamos para desestresarnos mutuamente del ajetreo del diario del día a día también me ayuda mucho a mí también quiero combinar entonces un tono clarito con alguno de estos dos pero no sé cuál de los dos que dicen también tengo este de checo pero es un poco más traslucido y se parecen un poquito el de roder ya va el de roder con este será o pintamos la base de un color clarito tal vez un tono vainilla un tono vainilla cuál de estos dos traje aquí una toallita húmeda para trabajar hoy con pinturas acrílicas así podemos colorear mejor con más colores con un tono vainilla voy a traer el tono vainilla tengo este que es dana pero ya está un poco un poco por terminar sí entonces me da cosita hace esto ya volvió o el roder con el azul clarito de yelic que este sí podría ser sí vamos a hacerlo así no te saludemos ni cómo estás hola cindy cómo vas listo entonces mientras se van conectando bueno hoy traje algunas placas también para hacer lo que ustedes quieran aquí tengo la fingera finger angel con algunos diseños de navidad por aquí por aquí por aquí arriba creo que tiene ay no he prendido esta luz pero creo que no la necesitamos o esta que ya la vimos hace ocho días que a propósito les digo me quedan creo que ya dos kits disponibles no más listo tengo estas placas de mía de navidad y hola jessi cómo estás hola nata bienvenida y la de este año de h la cocedora entonces no sé cuál quieren que utilicemos cuéntenme mientras tanto la pequeña no la vendo solita solamente en kit y hasta agotar existencias que ya ya casi están por terminarse las otras que venían en el kit y que todavía están en el en nuestras historias destacadas de promociones si las tenemos disponibles para vender por unidad listo 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 la de mía la última la pequeñita que es hermosa listo ahí hacemos algo de las dos hoy es un programa de relax aprovecho para explicarles un poco del reverse con pinturas acrílicas y nos divertimos haciendo algunos diseñitos navideños los que a ustedes les guste por ahí sí, este esmalte de rodel me parece divino se llama, es el 169 Gumi miren lo que divino es hola Mayri, ¿cómo estás? Ángela, Angélica, ¿cómo vas? milagro en verte por aquí, ¿cómo has estado? ¿qué hay de tu vida? aprovecho otra vez para preguntarles ya casi, si este no es el último lunes será el próximo lunes coqueto del año entonces nos vamos a tomar un descanso como siempre hasta el próximo año para retomar ideas y volver con muchas cosas nuevas entonces como siempre yo les pregunto cómo les ha ido cómo les parece que fue este año con las dinámicas que hicimos los retos las historias qué les gustó qué no les ha gustado y así yo sé qué contenido hacer para el próximo año o cosas o ideas que se les ocurra para hacer este próximo año ventas sí voy a estar disponible en la mayor parte de diciembre así que no se preocupen no se preocupen pero sí les aconsejo si están antojadas de algo que sea este año porque el otro año puede que suban un poco los precios no mucho yo me aseguro de que no pero sí van a subir un poquito hola Claudia Malle ¿cómo estás? qué feliz de verlas algunas que estaban perdidas no las había visto desde hace tiempo listo entonces ya me habían dicho por allí que una de mía y la chiquita entonces vamos a coger una figurita de cada uno y la vamos a colorear entonces aquí está la parte difícil no les pasa que miran la placa y dicen ay todas están lindas no sé qué hacerme a mí me pasa lo mismo siempre entonces me voy a acercar un poquito para que la vean más ah bueno me alegra que estés aquí chismoseando me gusta me gusta el renito el renito lo hice en un directo en tiktok y se le cayó la oreja entonces no lo voy a repetir también hice este de estos cositos que están aquí y también hice el papá noel si tienen tiktok y y no me no me siguen aún aparezco como unas coquetas y ahí también estoy haciendo directos algunos días no es tan como tan periódico como aquí en instagram pero sí hacemos el azul clarito es de marca yelic es ¿dónde está? Hillary una de las casitas una de las casitas a ver listo entonces la casita hagamos la casita y en el otro y de la otra algo que combine con la casita un 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 arbolito de navidad puede ser sí sí en tiktok se puede hacer lives pero debes tener mil seguidores hola Janet ¿cómo estás? el ángel ¿dónde está este ángelito? sí está lindo vamos a hacerlo listo si es ese ángel al que se referían ¿verdad? está un poco no me está ya listo entonces recojamos el ángelito por aquí voy a utilizar mi esmalte traje los dos por si acaso voy a listar mi raspador ¿hay alguien nuevo por aquí el día de hoy acompañándonos? o todos ya son hola Lucy ¿cómo estás? vayan pensando en qué colores hacemos las figuritas ven saqué todo menos el estampado lo recogí con mi monóculo esto que no les pase se me cayó un pedazo de de esmalte y lo dañé hola Momo bienvenida aquí a este live si tienes dudas inquietudes del stamping no te vergüenza y pregunta ¿ya manejas el stamping? hola Gerald ¿cómo estás? bienvenida entonces si ustedes vieron una lo que les explico del stamping es que es una técnica muy rápida por eso hay que tener todos los materiales a la mano ¿si? entonces el raspador el estampador nuestro esmalte para agilizar todo el proceso y demorarnos menos ¿listo? ah bueno me alegra mucho que estés también en estos live para que sigas aprendiendo cositas yo necesito un curso intensivo de cómo aplicar brillo pues yo te tengo la solución aquí está nuestro ay ¿dónde está? así aquí está nuestro brillo bueno de marca drywood que es a base de agua y no se te va a correr por más que le hagas no se te va a correr vas a ver ahorita y verás entonces ese es un tip que deben tener presente a la hora de estampar ¿listo? tener todas las cosas a la mano para limpiar las placas acrílicas van a utilizar removedor de esmalte preferiblemente o no tiene que ser sin acetón para evitar dañar tu placa no necesitas hacerle mucha fuerza sino ponerle suficiente removedor y listo ¿vale? al final le pasas un trapito seco para quitarle la grasa o un trapito con un poquito de alcohol para lo mismo ¿de qué hablan del estampador? yo este lo cuidé mucho muchísimo fue haciendo unas pruebas y tenía como raspé y esto que le queda uno de esmalte quedó como en una hoja de papel y no me di cuenta y lo puse ahí encima entonces se me dañó pero igual solamente le quito un poquito de visibilidad todavía lo uso mucho porque me gusta demasiado con la cinta van a retirar todo lo que no les guste y limpiar su estampador nunca vayan a aplicarle nada de químicos ni removedor ni alcohol nada solamente lo limpian con la cinta ¿listo? chicludito cuando te refieres a chicludito es como pegajoso o como se puede forrar el estampador con cinta transparente y se mancha es más fácil de limpiar y no se daña eso es un muy buen tip de verdad no se me había ocurrido antes listo no me dijeron el color del angelito gracias Cindy por compartir ese tip como hago para aplicar los colores de relleno trato de no demorar y se seca rápido el esmalte bueno si lo haces con esmalte hoy lo vamos a hacer con pinturas acrílicas pero si lo haces con esmalte yo lo que hago es coger directamente de la botellita por ejemplo tomo mi dejo aquí voy a aplicar color azul tomo mi pincel o mi punzón con lo que yo vaya a rellenar y tomo la gotica directamente de la brochita y me voy brochita y me voy puede ser que te sirva para para mejorar tu tiempo en el reves hola Sandra hola Jenny como estas con doradito ay no tengo pintura acrílica dorada blanco para el vestido el cabello café y las alitas azules esos colores si los tengo en pintura blanco para el vestido entonces blanco para el vestido sacar un poquito de pintura entonces azulito las alas azules cabello amarillo listo ah pero me habían dicho que café o plateada no tengo pintura acrílica plateada entonces no podemos no podemos café clarito listo tengo voy a sacar un amarillito para bajar rebajar un poquito el cafecito listo 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 ya me devuelvo porque ya me perdí voy a hacer un un moradito ¿qué? un cafecito clarito por eso me gustan las pinturas acrílicas también para hacer reverse voy a coger mi pincelito de reverse yo no sé por qué siempre se me pierde este pincelito el amarillo es la aureola entonces me toca con un pincel liner muy finito porque la aureola es muy finita voy a coger este y voy a tomar una gotica en mi pincel y voy a arrastrar con la pintura es un poco más fácil colorear porque no me no me genera como tanto riesgo a la hora de pintar mi diseño de que se me levante ahí está el amarillito voy a hacerle también un poquito aquí este es como un poquito abstracto entonces no sé el cabello un poquito café claro me dijeron voy a tomarlo de aquí y voy a pasarlo por acá para el cabello aquí con las pinturas acrílicas se tienden un poco como a uy casi lo daño como a generar vacíos de color si ven entonces lo que hago es tratar de colorear todo y si se me va generando como aquí lo dejo allí secar un poquito voy a pensar que esto es una trenza y va a ser de ese color si ven que me quedó punticos ahí de color lo dejo secar y voy con otro color entonces el otro color me habían dicho blanco para el vestido y azul para las alas o al revés del si la hora del cajón de mía hola glory como estás voy a coger otro poquito de pintura el color blanco se me acabó y estoy cogiendo mucho blanca las alas y azul el vestido entonces es más fácil trabajar con esmalte pues es más fácil en el sentido de que se seca más rápido y no tienes que esperar mucho para para pegarlo en la uña y adicionalmente no se te forman los huequitos que salen aquí que te he mostrado creo que el cabellito aquí también es café pero la ventaja de utilizar la pintura es que vas a crear colores muchas combinaciones y además puedes hacer degradados que te van a quedar muy muy lindos mientras que con el con el esmalte es muy difícil hacer combinaciones porque se seca muy rápido listo entonces ahí está incluso ahí me quedó como amarillito y cafecito ahí está listo listo ahora voy a coger un poquito de azul bueno de blanco y voy a hacer un azulito más clarito por aquí están poniendo música de vicente no sé si se alcanza a escuchar incluso si quieren vamos a hacer una combinación como un degradado con tonos de azul con Y ya está. Hoy me estoy untando más que lo normal. Sí, Laura, inténtalo. Hasta no probar no vas a saber si te parece más fácil o más difícil hacerlo. Y me cuentas. Voy a dejarle ese como craquelado que me quedó ahí. Encima le voy a poner otro azul más clarito. Mientras tanto voy a ponerle blanco. Sandra dice los esmotes para decoración son terribles para dibujo a mano alzada. Sí, tienes toda la razón. Cuando uno pinta dibujos o decora a mano alzada directamente a la uña es mucho mejor con pinturas acrílicas. Les va a quedar mucho mejor. Porque no se les... el pincel no se les endurece tanto y tienen como mejor manejabilidad de la decoración. Ahí va quedando. Por aquí arriba estoy con agüita para ir limpiando mi pincel. Y voy a hacer un rosadito clarito para la piel. Y voy a hacer un rosadito clarito para la piel. Todas somos señoritas. Todas somos señoritas. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola María, bienvenidas. Entonces voy a hacer otro azulito. Voy a cogerlo de acá. Este clarito clarito. Y lo voy a poner aquí. Encima. A ver cómo quedó. Interesante. ¿Qué les parece? Fue una textura que salió ahí rara. Pero no me parece mala. Voy a repasar aquí. Donde me haya quedado vacíos de color. No me quedó ningún otro vacío de color. Entonces ya lo dejo así. Ya vi uno por aquí abajo. Ahí quedó. Vamos a dejar secar. Las pinturas acrílicas deben estar totalmente secas para colocarlas en la uña. Aquí sí no tenemos que esperar un punto pegajoso ni nada. Porque la pintura acrílica se seca y no queda adherente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que está seca? Porque está totalmente opaca. ¿Listo? Aquí está todavía con punticos brillantes. Entonces lo vamos a dejar secar más. Mientras tanto vamos a recoger el otro. El otro que dijimos que era la casita. Ahí la unté de pintura acrílica. Limpiémosla porque la pintura acrílica normalita no se debe usar en placas de stamping. Las pueden dañar porque, como les digo, se seca y queda una superficie dura. Y si les cae en algún grabado pueden dañar el grabado. Y si les cae en algún grabado, pueden dañar el grabado. Después no lo pueden sacar. ¿Listo? Vamos a recoger, sacar nuestro estampador. Voy a cogerlo con este estampador. Ya la mayoría ha adquirido este kit con nosotros. Entonces lo pueden tener en su colección. Y me dirán si es preciosa esta plaquita. Es muy bonita. Me gusta mucho. María hace esta placa. ¿Cuál? ¿La del angelito o esta que estoy mostrando metálica? Aquí ya de entrada me equivoqué. Me puse nerviosa. Cogió mal. Voy a hacerlo de nuevo. No sé si es que estaba muy sucio. Claro, miren. Miren este raspador como está de sucio. ¡Qué vergüenza! Así como me va a raspar bien. Que no se note que con ese raspador me hice mi diseño de las uñas. Hay que usarla. Ya casi todas la tienen porque ya me han reportado que les llegó. Entonces muy bien porque aprovecharon la plaquita. Casi estas referencias de este tamaño no manejo. Entonces por eso les digo que muy bien. Ahora voy a hacerlo con el de Yalik. Ahora sí que menos. Hay cosas que pasan en directo. Voy a hacerlo hasta que me salga bien. Voy a ponerle a secarla bien. Y le voy a poner un poquito de alcohol por si fue que está muy grasoso el removedor. Esta casita quieren que la pintemos con pinturas o con esmalte. Cuéntenme. Voy a sacar otro estampado. Esta ya cogió mejor. La casita. Iba a coger otro estampador y cogí el mismo. Esmalte regular, por favor. Esmalte regular, listo. Entonces voy a traer un verdecito para los arbolitos. ¿Qué otro color? Miren, voy a hacer un verdecito para los arbolitos. Voy a hacerlo con este de Yalik, lima-limón, que me parece muy lindo. Pinturas. Ya la primera dijo esmalte regular, entonces le creí. Hola, Paula, ¿cómo estás? Listo. Miren esas manos. Dios mío. Voy a utilizar un pincel liner muy chiquitico porque esta placa, o sea, ustedes ven ahí grande la casita, pero en realidad los diseños son muy, muy, muy pequeños. Entonces, toca hacer los detalles finos con pinceles muy delgaditos, ¿listo? Primero van a pintar los colores o los detalles que sean más finos y luego sí lo más grandecito, ¿listo? Yo voy a ponerle como unos toquecitos de nieve de color blanco. Lo voy a acercar para que lo vean mejor. Si se dan cuenta, esta es una placa demasiado, demasiado detallada. Lo que les decía ahorita, para que no se les seque, cojan de una vez, tienen allí su brochita y cogen directo de la brocha, ¿listo? A ver, enfoque. Ya. Eso ya. En la cámara se ven súper bien esos detalles, pero a mi ojo, están un poquito chiquitos. Bueno, le voy a hacer toquecitos de nieve ahí donde más o menos veo, pero... Si ven que yo coloco goticas muy suaves, no toco nuestro diseño, para no levantar la parte negra, o sea, el contorno del dibujo, ¿listo? Bueno, siempre tienen que utilizar el pincel limpio, que no esté allí pegajoso ni grumoso, porque igual lo levantan, se les levanta el color. Bueno, la casita de qué color la hacemos, amarilla. Voy a utilizar un pincel este, que es un poquito más gruesito, para rellenar el color verde de los pinos. Entonces, tomo una gotica y la voy colocando con toquecitos. Si veo que se me acaba, no arrastro, sino cojo otra gotica y empiezo a tocar suavemente, con toquecitos suaves. Entonces, si yo toco aquí muy duro, hago esto, digamos aquí con esto, lo toco, yo me llevo el diseño. Entonces, no hay que hacerlo. No hay que tomar, no hay que presionar la goma. Hay que dejar caer la gotica y hacer punticos. ¿Listo? Bueno, ahí vamos mirando atrás y ahí nos va quedando. Bueno, entonces, hoy aprovechamos, hicimos recorderiz de pinturas acrílicas y de reverse con esmaltes. ¿Será que la hacemos blanca, la casa? ¿Qué dicen? Podemos combinarla con el azulito que utilizamos al inicio. Voy a hacerle la chimenea azulita, mientras ustedes me dicen qué color hago el resto. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Casa blanca. Bueno, ya leí casa blanca. En el anterior, yo limpiaba mi pincel con agua, porque estaba usando pinturas acrílicas. Ahora, limpio mi pincel con removedor de esmalti, porque estoy utilizando esmalti. ¿Listo? Glam Nails, hola Cindy, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a hacer un puntico. Bueno, voy a hacer también para que vean que con función también lo pueden hacer, si tienen punzones. Voy a coger este que es de bola más gruesita y hago lo mismo. Lo cargo, lo cargo, una gótica bien, una gótica suficiente y voy descargando, poniendo la gótica sin tratar de tocar la goma del estampador. ¿Listo? Aquí hago punticos y no hago movimientos de arrastre, solo punticos. ¿Listo? A toquecitos. Entonces, acá utilicé una bolita grandecita, porque la casa me lo permitía. ¿Listo? Recuerden, si son nuevas y tienen dudas, pueden decirlo con toda confianza. Si yo sé o alguna de nuestras acompañantes ve, con mucho gusto te sacaremos de la duda. Ahí está la casita. Me quedó un poco como tristonga, como derretida la parte de aquí de la casita, pero bueno. Estoy satisfecha. ¿Con la brocha del esmalte es más fácil? Sí y no. Eso depende de cada quien. A mí no me gusta porque yo como que siento que con la brocha del esmalte soy menos cuidadosa y entonces me llevo, barro el material, el diseño de abajo. Entonces, casi nunca lo hago con la brocha a menos que sea un detalle grandote. Pero ya hay personas que sí se les facilita mucho así. Hola Cindy, hoy hay muchas Cindy's acompañándonos. Bienvenidas a todas. Entonces, diferencia. Primordial diferencia. La pintura acrílica debe estar totalmente seca antes de ponerla a la uña y tiene que tener un tratamiento especial que ya les voy a decir. ¿Listo? El esmalte cuando se seca igual queda brillante, ¿sí? Pero debemos asegurarnos de que esté en el punto pegajoso pero que no esté fresco. ¿Listo? Esas son las principales diferencias. Ahora, aquí como esta pintura acrílica está totalmente opaca, significa que está seca, entonces voy a pasarle una capa muy fina de brillo, de cualquier brillo que ustedes tengan. Entonces, aquí voy a descargar un poco de brillo y voy a darle un toque de adherencia a mi diseño. Quiere decir que voy a tocar un poco con la brochita el contorno de mi diseño y lo voy a dejar secar unos segundos antes de colocarlo. ¿Listo? Diana dice, hola, he probado hacerlo con punzón y me ha gustado, me gusta ahora más que la brochita. Sí, es interesante ver, o sea, si ven que cada una trabaja de una forma distinta, por eso yo siempre las invito a hacer las pruebas con todas las herramientas y ustedes ya solitas saben con cuáles va mejor. Listo, vamos a esperar. No sé si quieren hacerle algún, alguna textura. Ah, y sí, vamos a ponerle copitos de nieve, que aquí hay muchos. ¿Les parece? A las uñas de decoración. Mientras se nos seca el otro. Bueno, tengamos todo listico. Y vamos. Cuando hacemos stamping básico, vamos a hacer todo el proceso rápidamente, es decir, los cuatro pasos de stamping, que ya los deben conocer muy bien. Y de una vamos a la uña. Acá no debemos dejar secar. ¿Listo? Esto es cuando usamos stamping básico, que es coger nuestro diseño y de una pasarlo a la uña. No vamos a esperar y vamos a colocarlo de una. Aquí tenemos nuestra primera copita de nieve. Nuestra primera escarcha. Voy a poner otra por aquí abajito. Limpio. Aquí está mi escarcha de nieve. Y la coloco abajito. Ya está la primera. Vamos a hacer otro. Otro. Vamos a quitarle la parte de abajo. Vamos a colocarla por aquí. Recojamos otra por aquí. Ya está un poco sucia mi cinta. Este estampador que tengo está un poco opaco, porque fue uno de los primeros que adquirí. Pero, ah, dejé secar mucho tiempo y lo dañé. Bueno, quedó una escarcha rara. Ahora vamos a colocar nuestro angelito, que ya debe estar seco. Lo voy a colocar aquí en la mitad. Voy a colocarlo aquí para que tape un poquito el error que tuve. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Nuestro diseño de casita también ya debe estar listo. Entonces, vamos a pegarlo en esta uña. Esta uña que está solitaria. Ahí quedó. Quiero también mostrarles un poco de una consulta que me hacen muy frecuentemente, que es cuál de las placas es mejor, qué diferencia hay entre las placas acrílicas y metálicas. Yo quiero saber ustedes qué ven de diferencia, antes de yo decirles. Cuéntenme. Hola, Ceci. Hola, Victoria. ¿Cómo están? Hola, Laura. Hola, Dana. Cuéntenme qué diferencia ven. Y también les muestro lo que te decía al principio. Que era nuestro esmalte a base de agua que impide que se nos corra nuestro diseño. Es una base que les muestro en todos los directos porque es espectacular. No me va a correr los diseños así yo pase la brocha muchas veces. ¿Listo? La puedo dejar allí como mi brillo finalizador o puedo dejar que se seque y aplicarle un brillo que a mí me guste. O el matificador, lo que yo quiera. ¿Listo? Que unas duran más que otras. Que las acrílicas son más fáciles de usar y limpiar. Bueno, eso también. Que se raspa diferente. Bueno, aquí ya hay muchas, muchas expertas. De verdad, hay muchas. ¿Al momento de raspar en las metálicas debe ser con un estampador, un raspador más delgado? Sí. De acuerdo. Todas esas son diferencias. Y hay una en específico que se refiere a la calidad o al diseño final. Mi primera placa fue metálica, luego pasé a las acrílicas, pero eso es lo mismo, solo la técnica con cada uno. De acuerdo. Todas esas duran mucho tiempo, eso depende del cuidado que nos desee. Pero, una diferencia muy grande, que depende no solo del material, sino de la marca, y es el grosor de la figura. Ahora, si ustedes ven, estas que están aquí, las tomamos con placa acrílica, esta placa acrílica y esta placa metálica. ¿Sí? Hay marcas que son, que tienen diseños muy finos, y a qué me refiero con diseños finos, que son delgaditos y por tanto son más detallados. Si ustedes ven aquí el grosor de este angelito, es un poco mayor que el grosor de estas líneas. ¿Sí ven? Entonces, generalmente, las placas que son más delgaditas o finitas, se logran con las placas metálicas. Estas son las placas Nicole Diary, incluso algunas veces las Beauty Bank, son placas que tienen diseños así, muy finos y detallados. ¿Sí? No quiere decir que sea una mala o una buena, no, sino que es el detalle de los diseños. ¿Listo? Esa es una diferencia también que tienen las placas metálicas de las acrílicas. ¿La base o el brillo? El brillo está en 6200. Hola, Angelita. Bueno, ¿qué más le ponemos? Creo que ya hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado el diseño que hicimos hoy entre todas. Las pruebitas, las plaquitas que les mostré, que les haya servido para resolver algunas dudas, si las tenían o para entretenerse un ratico aquí con nosotras. Bueno, ¿aplicamos brillo o mate al final? La pregunta del millón. Mi ideal es que todos ustedes aprendan a utilizar todas, todas y cada una de las placas que existen en el mercado. Que aprendan a utilizar todos los estampadores porque hay estampadores de 40.000, 50.000, pero también hay estampadores de 10.000 que funcionan muy bien. Todo eso depende del presupuesto de cada uno. Entonces, aquí vamos a aprender a utilizarlas todas. Un brillo o trasmate. Ese brillo lo necesitas en tu vida, Jessy. Sí, lo necesitas. A mí ya es infaltable. Ya no sufro porque se me corren los diseños, en realidad. También tenemos un protector de stamping, pero ese sí requiere que se le aplique una capa de brillo después. En cambio este, si tú quieres, sí, si no, no. Sí, con este aplicas este. Es un poquito lechoso, cuando se seca se vuelve transparente completamente. Lo puedes dejar así o le puedes aplicar una capa después del brillo de tu preferencia, como quieres. No vean esto. Esmalte griut a base de agua, que no corren los diseños, disponible en nuestra tienda por 6.200. Listo entonces el mate. Listo, ya ahora sí paso a los anuncios finales. Recuerden que el reto de diciembre de uñas poquetas estará disponible solo hasta el 19 de diciembre. Solo tienen plazo hasta ese día para subir su diseño y ganarse la insignia. Listo, en estos días les estaré mostrando la dinámica que vamos a hacer para finalizar el año. Y para premiar a quienes participaron en los retos, vamos a hacer un sorteo. Entonces deberán preparar un collage con las insignias que nosotros les mandamos. Listo. Cada insignia es un boleto o un papelito más para el sorteo con su nombre. Listo. El protector de stamping, ya te lo muestro. El protector de stamping es este. También tiene una presentación similar, pero hay que aplicarlo de una forma, o sea, aplicar muy poquito, muy muy poquito y dejar secar muy bien. Este tampoco va a correr ningún diseño. Lo van a dejar secar muy bien y luego van a aplicar cualquier brillo que ustedes deseen. Listo. Los dos son muy buenos. Diana, nosotros en nuestras historias destacadas o en nuestros Reels, mensualmente colocamos un tema de reto. Tú participas, haces un diseño con ese tema, lo subes a tu feed o a tu muro de Instagram y colocas el hashtag reto uñas coquetas y ya. Eso es todo. Lo deben subir dentro del mes del reto. Para ganarse la insignia. Listo. Es muy fácil participar y divertido. Sí, Moni. Yo creo que sí, ya lo conocías. Ustedes pueden ver incluso, voy a ponerles aquí el hashtag. Reto uñas coquetas. Y ahí van a ver muchos ejemplos de las participaciones que han venido haciendo durante este año para que las hagan en los próximos retos. Listo. Sí, Lucy. Sí, Lucy. Sí, Lucy. Participa, participa. Sí, Lucy. Voy a aplicarle un matificador a la casita. Y brillo a las demás. Moni está como yo con el Team Druid para brillo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y listo. Ahora sí, lo terminamos. Vamos a esperar a que se seque el mate para que lo vean en mate y ya, finalizamos. Diana, ¿pero el brillo de Druid y el protector de Samping son los mismos? No, no, son fórmulas diferentes. A ver, a ver, ¿qué se me hizo? El brillo de Druid es un brillo a base de agua. Es lechoso. Se aplica en la uña para finalizar. No corre el stamping. Y se puede dejar así o aplicar encima otro brillo. Sí, es como un esmalte normal. Este es diferente. Se debe colocar una capa muy fina en la uña y dejar secar totalmente para poder aplicar un brillo después. Sí o sí hay que aplicar un brillo después. Esa es la diferencia. Pero tienen la misma función, que es evitar que se nos corra el diseño del stamping. Creo que ahí te respondí, alguien que me había respondido que cómo hacía para que no se me corriera. ¿Se puede estampar en la uña y encima colorear? Sí se puede. Pero tienes que tener mucho pulso para que te quede perfecto. Cuando lo haces por el revés, va a quedar mucho más fulcro. A ver, ya se puso mate y no se puso mate. Ya se está poniendo mate. Me pareció preciosísima esa casa. De verdad que sí. Listo, ahora sí las dejo. Ahora sí, de verdad, feliz noche. Que descansen y nos veremos pronto. Estén pendientes de las historias. Listo, bye. 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 Bye.